¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola Nati, esta es serenata con mucho cariño y de parte de tu esposo. Hoy, 24 de noviembre, al son del Mariachi Juni, Primera Clase. Hoy, 24 de noviembre, al son del Mariachi Juni, Primera Clase. Hoy, 24 de noviembre, al son del Mariachi Juni, Primera Clase. Hoy, 24 de noviembre, al son del Mariachi Juni, Primera Clase. Hoy, 24 de noviembre, al son del Mariachi Juni, Primera Clase. Hoy, 24 de noviembre, al son de mayor aprovechidad, 7 vannex, 7 vannex. Y el aplauso bien bonito que se escuche, familia, sí, señor. Buenas noches para todos. Nos presentamos, somos el Panecho Unil Primera Clase. Es un placer estar acompañando a Natis en su cumpleaños. Un detalle bien especial de parte de su esposa y de su familia con mucho cariño. Vamos con esto bien bonito para el día de cumpleaños. Eso que soy. Y me acompaña con las palmitas arriba que se escuche. Cha, 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 cha. Y a mi verde y tú y yo. A mi verde y tú y yo. A mi verde y para Natis. A mi verde y tú y yo. Y que nos cumpla feliz. Y que él vuelva a cumplir. Y que él se cumpla cumpliendo hasta el año diez mil. Hoy es un día bonito, te lo vengo a celebrar. Con todos tus amigos te venimos a cantar. Que se prenda la fiesta, yo te quiero ver feliz. Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Y vamos a cantar y vamos a reír. Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y los cumpleas feliz. Y que Dios te bendiga y los cumpleas feliz. Y que Dios te bendiga y los cumpleas feliz. Y que nos cumpla bien es muy feliz, y estamos todos en esta reunión Sus amistades llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de Papa, bendición de Papa, bendición de Papa, bendición de Papa Mil felicitaciones, que nunca muchos más Que la Virgen te cuide, que me cuide bastante Porque yo de mi parte, la mente cuidaré Mil felicitaciones, que nunca muchos más El aplauso es bien bonito para Nati, sí, sí Bueno, en esta noche tan especial continuamos de canciones bonitas para ti Te amanecemos Eso que dice, te amane toda la vida, aparte de su esposito Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor Ya me quedaré En el verano, en el verano, a lentar el calor Con mi Clo continúa, en el otoño Cuando las uvas caigan, tendrán en vida una nueva ilusión Y en invierno tendrás el fuego de mi corazón Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, nos damos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, nos haremos tus nombres Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, si nos dejan, de todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan ¿Cómo dice? Si nos dejan Y el aplauso es muy bonito, claro que sí Seguimos de canciones bonitas, pero antes las palabras de Natis para la familia, para el esposo Bueno, primero que todo, buenas noches a todos Muchas gracias por estar acá Como siempre, me sorprende No me lo esperaba, mi amor Gracias ¿Qué más se puede decir? Gracias por todo Gracias por estar acá Gracias por brindarme Todo lo que me has dado Gracias por soñar conmigo Gracias por estar ahí siempre Y espero que nunca me suene Gracias a todos ustedes, muchas gracias Saben el aprecio que les tengo a todos Muchas gracias a todos, a todos por estar acá Ya ahorita continuamos con las palabritas de los dos Ese me dice Para siempre Vale más Un buen amor Que mil costales de oro Vale más Un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho Junto a ti Soy muy feliz contigo Vale más Mucho Para mí Con el corazón Te digo Olvidemos El pasado Y lo que Diga la gente La verdad Es que te amo Y me amas Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos El presente Lo que importa Es que me amas Y te amo Para siempre Para siempre Y el aplauso Para el amor Sí, señor Vale mucho Un gran amor Un gran amor Te amo Y te amo Para siempre Y te amo 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 Un aplauso Me nace El agua El agua De amor divina Me guarda de beso En beso Me estoy muriendo De sed Quiero sentir De sus besos Son los que me acaricien Quiero comprobar Que vivo No quiero morir De amor Hasta que escuche Su boca Dice que me quiere Mucho Porque este amor Que usted siente Me nace El corazón Eso y el aplauso Es bien bonito Guárdenme así Seguimos de canciones bonitas Bueno y las palabras Del esposo Ahora sí Bueno buenas noches a todos Buenas noches Eh pues Palabras Literalmente Sin palabras Sí Bueno amor Pues Yo creo que Es un feliz cumpleaños Que Mi osito Te tengo aquí Para grandes cosas Que cumplan Muchos años más Y que Disfrutes este rato Es con mucho amor Mucho cariño De parte de tu familia Amigos Y obviamente De mi En especial de tu vida Nada te hago Te hago con toda mi alma Gracias por llegar a mí Continuamos de canciones Esto que dice Por mujeres como Pero las manos Es un feliz cumpleaños Quiero ir a la Primero Cu hunguaje De parte de tu familia Me estoy acobardando y no al atar Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerle entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionada en los brazos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo a dar Por mujeres como tú, amor Hay hombres como tú, amor Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción El aplauso de la bonita familia Para ustedes, su señor Aplausos Estoy estacionada en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Por mujeres como tú, amor Hay hombres como tú, amor Hay hombres como tú, amor Hay hombres como tú, amor Vamos a ver Vamos a ver eso más movidito En este que dice así Apare en la luz Apare en la luz Porque vas sin luz Estas nochecitas Con seguridad En la oscuridad Se ve más bonita Todas te cantamos Te felicitamos En este tu día Te acompañaremos Todita la noche Viva la alegría Amor, dice Démosle un abrazo Feliz Démosle un abrazo Formal Que la noche sea para ti Y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber Casi nadie quiere tomar Seca las botes Y ya saber Qué es lo que nos vas a invitar Y yo quiero un abrazo Un abrazo De la noche Aprende a la luz Se queremos luz Se queremos verte Seguimos feliz Seguimos feliz Con tu buena suerte Quiero la suerte De todos los tuyos Con tus muchos altos Lleguen de los brazos A las amarguras Y los desengaños Démosle un abrazo Feliz Démosle un abrazo Formal que la noche Sea para ti Para nosotros Y darte si nadie quiere Darte si nadie quiere Comerse con las botas Y saber qué es lo que nos vas a invitar Y el aplauso Y el aplauso que se ha traído De un niño Continuamos de canciones bonitas Esto para ti aparte De tu esposo Es una promesa Esto que dice Prometo 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 dar el tesoro Todos los días Prometo vestir Yo toda la vida Prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres ser escondidas Tú quieres ver despacio Y que me amas Y espero que me quieras siempre Tú dejas de querer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Si me juras que no buscas la salida Yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Prometo un millón de fantasías Un acto en una casa Con un caldo de chana Prometo darte tiempo en las mañanas Y cantarte tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Que yo te prometo Que yo te prometo Llevarte de la mano y te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Que yo te prometo Contarte las historias al derecho Y por si no me crees Y por si no me crees me comprometo Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón En el aplauso que se escuche Fuerte familia Vamos con eso hoy en el social Celebremos señores con gusto Que ese día me presenta mucho gusto Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Que te vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente O podremos lograr en tu frente Con el oro y las conchas del mar ¿Qué pasó con las palmitas? Cha, 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 cha Y solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Y allí sí yo Y el marachiloco quiere bailar Y el marachiloco quiere bailar Y la juanita Y quiere bailar pero no hay pareja Y el marachiloco quiere tomar Y el marachiloco quiere tomar Y quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no hay tequila Vamos con esa muerte Tu me traes un poco loco, un poquitito loco Y estoy adivinando que tienes y pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me vuelvan un pa' que no Bueno, vamos con un sanoteo bien especial para ustedes en esta noche Y así estoy celebrando Que me vuelvo un pa' que no Un aplauso para los muchachos del Maneche, sí señor Yo quiero que esos familiares se arriesguen, 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 arriesguen Que se escuchen Y enviaré tu lindo sopro, enviaré tu linda boca, yo te digo Uno, dos ¡Famila, cómo así que Chabela! Eso es para que lo repartas, por favor, muchísimas gracias Para todo el que quiera el sombrerito Vamos a decir el nombre de la cumpleañera ¿Cómo así que Chabela? ¿Listo? ¿Me acompaña? ¿Me ayuda? ¿Eso qué dice? ¡Hey! 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 Mi Natis puede ser, ¿cierto? Listo, otra vez ¿Eso qué dice? ¡Hey! 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 Mi Natis, es el nombre que yo te voy ¿Eso qué dice? ¡Haga! Un, dos, tres, marachí ¡Primera pasé! ¡Hei! ¡Hey! Un, dos, tres, marachí ¡Primera pasé! Y el vale del perro Que no baila elao Que no baila jao Que no baila pu-wampu-wampu-wampu-wampu-wampu-guau Y el vale del perro Quiero bailar al lado, quiero bailar al lado, quiero bailar al lado, quiero bailar al lado, bueno, ustedes pueden hacer un favor, si alcanzamos, a ver, uno, dos, digamos, cuatro chicas, aparte de tú, cuatro chicas, cuatro mujeres. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Una más, una más. Listo, tú vas a bailar con su esposita, claramente. ¿Listo? Y las cuatro chicas se hacen detrás de nosotros, detrás deimarachi, que ustedes quieran, venga por acá, detrás de llamanachi, que ustedes quieran. Hay uno, acá hay otro, conmigo también uno, ven, dale, ven, lo vas a agarrar con la cintura por detrás, por favor. Eso, vamos a hacer todo lo que graban, ¿listo? Esto que dice, izquierda y izquierda y izquierda derecha Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Si llego la fiesta, esta noche voy a beber y entregar la buena cena Porque voy a dar cerucho, cerucho, cerucho Y esta noche voy a dar cerucho, cerucho, cerucho Porque soy que le clava, 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 clava Yo soy un carpintero, ahí va, ahí va Las chicas van a pasar al frente, mirando a mariachi De frente con el mariachi, todas de frente, de frente, eso Eso, ¿qué dice? De frente, de frente Uno, dos, tres, mariachi Y el vale del perro, que lo baile al lado Que lo baile al abajo Que lo baile al fugao, 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 fugao Y el vale del perro, que lo baile al lado Que lo baile al abajo Que lo baile al fugao, 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 fugao Y en mis días y en mi noche Yo me duermo y me despierto Tres años de contempo Y te digo ¡Je, je! Eso Muy bien, aprende rápido Vamos con otra vueltica Y en mis días y en mi noche Me duermo y me despierto Tres años de contempo Y te digo ¡Je, je! Tiene una busqueta que dice ¡Je! ¡Mira a mis! ¡El aplauso fuerte para los tres! ¡Je, je! Y un detalle especial para la cumpleañera de esta noche Para el que nos recuerde y siga cumpliendo muchos años más Ya para terminar Tenemos la última canción La canción de la Ñapita Una canción que tú quieres escuchar Gozar Parrandear Disfrutar Dedicar Cantar Son muchas pero en ese momento no se me dedica Algo de amor Algo para la familia Algo para los hijos ¿Ustedes sí llamó? ¿El amor? No Es que esa razón es Nati, ¿cierto? Sí La que le... ¿Pero la tienden? Por favor Sí, claro, le pueden ayudar La que yo le dije esta hay que... Para poner la tienden O sea, yo que no... ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿de qué razón? No, mamá No, 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 no No, 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 no Algo más rancherito, sí ¡Ay, hechizo! ¡Nati, hechizo! También Hechizo La canción es bonita Vamos con esto Diga, ¿es la que me dejaron? Que ahí sí le digo Sí No, 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 no Un amor veló mi corazón y no pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual, no piense mal Fue como magia, su suavidad Él logró borrar mi soledad, yo no me pude resistir Pero es verdad que me cautivó su forma de ser ¿Cómo dice el carito? Si fue hechizo o no fue hechizo, eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo, ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad El aplauso para ellos dos, bien bonito Y fue como magia, su suavidad Él logró borrar mi soledad y yo no me pude resistir Pero es verdad que me cautivó su forma de ser Ayúdenme con el carito, ¿cómo dice? Si fue hechizo o no fue hechizo, eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo, ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Y eso es una realidad Y el aplauso para Nantes y para todos ustedes Esta vez es este hermano Chihuahua y Primera Clase Que cumplas muchos años más Esperamos verte y verlos en una próxima oportunidad ¡Feliz noche para todos! Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar